El equipo vallesano, que había ganado las 10 ediciones disputadas, deja escapar una ventaja de 5 goles y cae en la tanda de penaltis. El CN Matarose ha proclamado este sábado el Sabadell campeón por primera vez de la Supercopa de España femenina al vencer, 4-5, en los penaltis al Astral Pulsabadell tras acabar el tiempo reglamentario con empate, 10-10, después de una gran reacción de las mataronenses después de ir 5 goles abajo en el tercer cuarto, 9-4. Un penalti parado por la francesa Dorenti a la italiana Laura Baarsan y la posterior pena máxima transformada por Elena Lloret supuso la primera derrota de las sabadellenses en competición nacional desde abril del 2016, cuando también el CN Matarolas derrotó en la final de la Copa de la Reina en el mismo escenario. Las 10 ediciones de esta competición disputadas hasta ahora habían ido a parar a las vitrinas vallesanas. Anni Spar, elegida MVP Anni Spar fue la indudable protagonista del partido al marcar 7 goles durante el tiempo reglamentario y otro en la tanda de penaltis. Se llevó el premio a la mejor jugadora del encuentro el sabadell no supo jugar sus bazas después de que, tras un primer cuarto igualado, 4-3, ampliara las diferencias hasta los 4 goles en el segundo periodo para llegar al descanso con un cómodo 8-4. La gran actuación de Laura Ester bajo los palos y la total dependencia del CN Mataró del acierto de Anni Spar provocó que el astral Pulsabadell ampliara la diferencia hasta los 5 goles a los 3 minutos del tercer periodo, 9-4, Min. 19, después de un tanto de Mati Ortiz pero el CN Mataró reaccionó cuando Anna Gual e Irene González añadieron sus goles al acierto de Anni Spar en los penaltis. La exjugadora del sabadell marcó 5 de sus 7 goles de pena máxima. Un tanto de la Internacional dejó el marcador al final del cuarto en 9-8 y la final completamente abierta. Laura Morel dio aire a las sabadellenses marcando de penalti a 6 minutos del final el 10-8, pero las de David Palma no supieron rematar el partido. Gual, a 5-7 de la conclusión, apretó de nuevo la final, pero el quinto penalti marcado por Anni Spar a 1-11 empató el partido tras lograr las jugadoras de Marina Zablit un parcial de 1-6. Ficha técnica, 14. Astral Pulsabadei, 8 más 2 más 4 Ester, Mati Ortiz, 2, Ariño, Morel, 3, 1 P, García, 1, Forca, 2, Baarsan, equipo inicial, Pérez, Cordobés, 1, y Tanqueeva, 1. 15-CN Mataró, 4 más 6 más 5 Dorenti, Gual, 2, Games, González, 1, Cambray, Baj, Anni Spar, 7, 4P, equipo inicial, Vicente, y Dorette. Tanda de penaltis, 1-0, Mágica García, 1-1, Anni Spar, 2-1, Tanqueeva, 2-2, Cambray, 3-2, Morel, 3-3, Vicente, 4-3, Ariño, 4-4, Gual, Fallaba Arsan, y 4-5, Llorette. Árbitros, Roberto Cerezo y Raúl Torres. Eliminadas, Judith Forca, 1.024, Parciales, 4-3, 4-1, 1-4 y 1-2, Final partido. 4-5, tanda de penaltis, incidencias, final de la Supercopa de España femenina de Waterpolo disputada en la piscina Canyon de Sabadell, Barcelona, ante 400 espectadores, lleno. Eliminadas, 1.024, Parciales, 1.024, Parciales, 1.024, Parciales,